What's up freestyleros y freestyleras, vamos a ver y analizar una batalla que parte de ella la vi en directo, parte de ella no, porque no sabía que se estaba emitiendo ya. La batalla empezó a una hora, se cortó la luz y como 5 horas después se volvió a hacer, ¿vale? O sea, se reprendió. Pero, vale, lo estoy explicando genial, y que sí, que vamos a ver el mito ZTZ, del cual solo he visto la segunda mitad en directo, y me encantó, y creo que es una batalla que nos deja vislumbrar un poco el tremendo futuro que tiene Argentina. Así que let's go, vamos allá. Deseo tener un novato, qué buena suerte, hoy te mato, sí, perdón, pero no sos pa' tanto, la fuente de la fortuna se va a llenar todo con su llanto, sí. Una locura lírica, rimas atípicas, me flipan y dicen, fue este guacho, ya no puede más. Una locura que no perdura, soy un vidente, me escuchan rapear niño demasiado demente. Entro y te reviento el césped desde siempre que sé que mi mente puede llegar hasta romperte el lente. Perdón, pero yo me arrastro desde que canto, entro yo, muchos botines, se quiebra todo el pasto. Música, dirigen, y están las vistas, son músicas, son obras... Me hace una gracia a los músicos, güey, dijo... ...distintas, no sé qué pintan, dicen que Mozart hacía cosas distintas, y yo diciéndole que puedo hacer una canción desde un freestyle, sí. No tengo hojas, tengo paradojas, tengo versos que se tiran y nunca aflojan. Tengo hojas, las cuelgo del árbol porque estoy rapeando, y otras personas dicen que rapean, viven anotando pocos randos. 22.002, lo pienso, este año es bastante tenso, cosas del ascenso. Pero a veces se pone perverso, pero voy a llegar al 2023, justo ahora que lo pienso. Muy bien, muy bien, Mito. Mito que, yo ya sabéis que soy un poco hater, con todo el cariño del mundo porque no hateo a nadie. Pero sí que es verdad que siempre le pongo muchas pegas a lo que hace Mito, porque evidentemente Mito es un producto único. Es un tío muy, muy, muy distinto, muy especial, el tono de voz, la forma de construir, la forma de rapear es muy especial, es un distinto. Y a mí justamente lo que más le distingue, que es el tono en el que rapea, no me termina de convencer. A mí, que no significa que lo haga mal, él lo hace increíble, pero a mí personalmente, gusto personal simplemente, igual que a uno le gusta el huevo frito y a otro le puede no gustar, pues a mí la forma que tiene, el enfoque este de rapeo que tiene, no me termina de convencer. Pero, como persona que analiza free, que le gusta, que lo ha practicado muchos años, tengo que decir que el talento que tiene es descomunal, y sobre todo que tiene una forma de construir a nivel métrico muy, pero que muy interesante. Es muy capaz de darle coherencia a una forma de construir en que prácticamente todas las sílabas de todas sus barras tienen un sentido, o bien musical, o bien métrico, ¿no? O bien las dos cosas a la vez. Y creo que tiene muchísimo mérito y que es espectacular, la verdad. Y en cambio este hijo de puta, su tono de voz me la pone, no sé, bro, como la rodilla de un jugador de rugby. O sea, ZZ es escucharle decir tres palabras y su voz y el tono de voz que tiene me fascina, me encanta. ¡Oh! Llego al centro de su corazón y mucho más adentro. ¡Oh! Cuando conocí mi centro, me di cuenta que el tiempo es aprovechar el momento. Acá hay lava, acá se graba, acá se nota, acá se hacen cosas claras. Dejé de ser magma cuando volví volcán, porque me dije, erupcionate una vez más. Hice ruido para gente que realmente sabe, para los que escuchan códigos inclusive claves. Hay mucha gente que hace ruido y hay pocos que hacemos orgasmo solo con el sonido. ¡Oh! Hago premio para que me escucho, hago premio de consolación para quien sigue en la lucha. ¡Oh! Cuando me den un premio, va a ser al freestyler más puro de todo el milenio. ¡Lo digo en serio! ¡Oh! ¿Veis el matiz este del lo digo en serio que mete después de tirar su barra? Porque sabe que la ha cerrado un poquito antes de lo que sería la contundencia del beat. Es que me encanta este chaval, tío. Me gusta mucho, sobre todo, porque la forma de construir rítmica que tiene es mucho más propia de una canción que no de una competición de freestyle. Es cero cuadrado a la hora de rapear, ¿vale? Y él tiene sus propios estándares, pero los varía, juega con ellos. No se hace monótono nunca escucharlo. Me gusta mucho, tío. Me gusta mucho este chaval. Este chaval probablemente es de las promesas de los últimos años en las que más creo y creo muy firmemente en él y estoy muy ilusionado por ver lo rápido que está creciendo, ¿no? Nada, rapea muy bien este chico. Es de los que mejor rapean, ¿eh? Del panorama freestyle. De los que mejor rapean, sin duda alguna. A nivel de técnica, de rapeo, rapea muy bien. Este chico ha escuchado mucha música. Estoy 100% seguro, pero mucha música. Dos, uno, tres. Vamos a ver. Yo nunca tuve la razón. Pero soy de los que le encanta la discusión. Una lombriz que jamás se arrastró. Esta rana es la lombriz que se levantó y caminó. Tiro al lado y saco siete. Nah, disparo una bala y en tu cráneo se mete. Soy un chiste mal contado, porque te hace llorar a base de momentos desgraciados. Soy la ciencia del humano. Soy el arte de amar y el arte de lo que deshago. Soy el arte de lo que deshago. Freestyle en la liga de escritas, eso es lo que hago. Es que tiene mano, tío. Para un poco, ZZ, tío. ¿Cómo logra cautivarme tanto con la forma de construir que tiene, eh? ¿Cómo logra cautivarme tanto este chaval con la forma de construir que tiene? Vamos a analizar un poco esto, porque no es baladí, eh? No es baladí. Fijaos, ya solo en estas cuatro barras que hemos visto, fijaos la inmensa diferencia que hay entre este chaval y muchísimos freestylers de élite en la capacidad para dejar silencios donde deben haber silencios. Porque estamos muy acostumbrados a ver muchos freestylers que prácticamente no dejan silencios, que su tercera y la cuarta barra van absolutamente juntas en una sola reta hila. Pasa muchísimo en, te diría, el 40, 50, 60% de freestylers. Fijaos qué bien mete los silencios. Punto uno de cosas buenas que hace ZZ rapeando. El uso indispensable de los silencios para que el espectador sea capaz de digerir la rima, no tener que pensar de más a la hora de escuchar a un freestyler, que te entre suave, que tú digas, hostia, eso dijo ella, ¿no? Pues eso. Ya, el se levantó y caminó. Silencio para que caiga la caja. Mirad cómo reprende, eh. Otro silencio. Silencio. Retaila de frases que arrancan con soy, con el yo. Evocación del yo repetida con un paralelismo de frases que todas arrancan igual. Eso ayuda mucho a que el espectador capte la atención, se quede enganchado, diga, soy qué, soy qué, soy qué, soy qué. Y para él es una muy buena forma de construir, porque abriendo la carpeta del soy de su cerebro, ya simplemente tiene que construir la segunda parte de la frase. La primera ya sabe que es simplemente el verbo es soy. La acción es yo soy. Y tiene que evocar imágenes. Imagen 1, imagen 2, imagen 3, imagen 4. Esas imágenes que evoca deben rimar entre ellas. Ya está, es sencillo. Pero es muy propio de un tema y no estamos tan acostumbrados a verlo en free. Lo hace mucha gente, eh. No es que este tío haya inventado el free. Pero hostia, de puta madre. Soy la ciencia del humano. Soy el arte de amar y el arte de lo que deshago. Soy el arte de lo que deshago. Freestyle en la liga de escritas, esto es lo que hago. Rapeo y se me va el agua. Se me van las ganas, pero nada cambia. El formato este te apaga todo el rato. Y yo rapeo, lo reseteo. Canción del acetato. Hace tanto soy particular. Hace tanto dejé de pensar en normalizar. Hace tanto dejé de perder. Cuando me gané a mí mismo, reencontré mi fe. Rapeo para existir, rapeo para no delinquir. Porque en mi barrio era así. Dicy for me. Empecé dando las gracias. Ahora le doy gracias a Dios y lo devuelve la galaxia. Nada buenísimo. Es muy bueno este chaval, tío. Es muy bueno este chaval. Vamos a ver mito, eh. 3, 2, 1. Vale, haciendo lo increíble mito, ¿os dais cuenta de la abismal diferencia que hay en el uso de los silencios? ¿Os dais cuenta? Que mito, que forma parte de su talento, eh. Es decir, es algo bueno en él porque él le intenta dar un sentido a cada sílaba. Pero no usa silencios apenas. Es que no usa silencios apenas. Es muy distinta. Muy distinto el planteamiento. Que no significa que el de mito esté mal, eh. Pero... Se lo damos en 3, 2, 1. Y mira aquí, mira el lu, me dan el tiempo y yo me entro lento, casi que manejo el tiempo. Guacho, soy un epicentro, soy una gema de buena o de alta gama. Este se me hace el bueno, pero solo quiere fama. Diseño, soy el diseñador, yo no tengo ropa. Hace rato que en mi dolor compa ropa, esta en otra. Va a Estados Unidos, pero no a con farfalopa. Va a representar para luego traernos la copa. Así de corta. Tira la manteca, corta el chequecheca. Pero entra dentro del cypher y los revienta. Me dicen el anticrito o el antichicos. Se hace el distinto, pero al fin y al cabo está en el mismo circo. Pobre tipo, acá en Corrientes. Dicen que son representantes, pero en verdad no lo siente. Hay mucha diferencia entre yo y mi oponente. Porque yo estoy hace rato rapeo desde antes de los 17. Se siente una máquina lirical para perder o ganar. Pero nunca para empatar o pierdo o gano. Nunca empato. No sé si te lo dijeron, pero yo lo especificé en el contrato de hace rato. El cable se cortó, quien lo reportó. Nunca digas nunca la puta, pero parió. Pero nunca el 7z me ganó. Rompiendo las normas, disculpen, así soy yo. Muy bien. Muy bien, Mito. Que en esa retaíla de propuestas silábicas que mete. Ha conseguido hilar como tres compases seguidos con una coherencia tremenda. Usando las palabras del hard mode. Y además dándole verticalidad, dándole frontalidad y yendo a por su rival cara a cara. Muy bien, tío. Muy bien. Sí, esta es la parte que vi. Iba a pensarme, iba a entrar de freestyle, 100% under. Yo soy de esas personas que prefieren trabarse. Soy todo menos robotizarme. No me robotizo. Yo rapeo e improviso. Termino el asiso. Duro y conciso. Vale, esto que está haciendo aquí ZTZ también es muy propio de un tema, que es no ir a buscar que te rime la última palabra de cada barra, sino desgranar cada barra en tres o cuatro terminaciones. O sea, perdón, en tres o cuatro golpes con la misma terminación. Perdón. Vale, cargar tu rapeo de muchas palabras que terminen igual. Con lo cual consigues dar un aspecto, o sea, consigues, perdón, utilizar muchos más golpes musicales de la base. No solo el cierre de cada patrón, sino que usas todo. La veremos, la veremos. Tu cara contra el piso. Así te lo improviso. Sos un robot y yo magneto. Te magnetizo. Te traigo el paraíso. Tu cara contra el piso. Dice quién lo dijo. El don del padre y el hijo. Che, vos sos un robot, tenés cables. Yo tengo mis venas, de ellas me corre sangre. El robot te resorra, ya está en conciencia. Yo también, y una trabada en la competencia. Es parte de mi existencia. El humano es mejor por el hecho de la conciencia. La conciencia te queda rapear muy lento. De no tener velocidad para tenerlo aumento. Nosotros rapeamos, abrimos y también cerramos el evento. Yo no lo entendí, fue un corto circuito perfecto. ¡Uf! Gracias, Gasha. Una de One, Seven, One, Four, de saber lo que es tener valor. No sé ni qué mierda pasó, que se cortó la transmisión. Díganme, por favor, que vayan a romper la programación. Yo le doy, le doy meses. Salí de la plaza y a vos, ¿qué te pasa? Lo tuyo es mentira o una farsa. Se ve que piensa que juega en el Barça. Pero es un robot, por eso la dos salta el 10. No le calza, no. No sé qué pasa. Yo voy bien despacio. Tengo la pelota y luego paso. Yo no soy Arturito, yo soy mito y voy bien despacio. Parece que estoy bailando un robot, pero vuelo como Pegasus y te paso. Nada, construye muy bien, ¿eh? Ya os lo digo a mí. A mí el tono y la cadencia que tiene rimando, es que no me terminan de convencer, porque casi todo el rato, es que es, es, o sea, se repite mucho la misma estructura, pero evidentemente más allá de eso, que a mí me raya un poco, o sea, la capacidad que tiene para construir con coherencia, hilar y tirarlo, es espectacular. Espectacular. Arranca, mito. Dijera 7z. ¿Está listo, mito? Ok. Ok. Tiene ganas de poner la mano en el alto, corriente. Yo sé que está cansado, yo también. ¡O saltamos! ¡O saltamos! ¡Saltamos! 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 ¡Uno! Yo sé que están cansados, pero tranquilos que nosotros también lo estamos. Sí, 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 en el evento los besamos, te juro que en el fondo del mar navegamos. Yo estoy bien cuadido, soy como un submarino, solo que yo zumbo en tus oídos, haciendo cosas para poder tener en el recorrido, yendo hasta el fondo, hasta el fondo del río. Yo sé lo que digo. A veces sonrío, a veces me quejo y otras me río, pero no importa porque pasa el tiempo y te juro que yo paso ese desafío. Estuve rapeando en todos los eventos entre ríos, y te puedo asegurar que pasó el tiempo que me hundí en la balsa y nadie pudo conmigo. La balsa se hundió, sí, sí, pero la situación no me altera, no, no. Yo tengo una forma de rabiar, de volar, de sacar las cosas verdaderamente rap, pero porque la situación, vuela, te puedo asegurar que el mundo no se entera. Me dicen de que estaba en un dice, pero te juro que te va a recocir, que es de buena madera y no se altera en la situación al fondo. Y aquí, aquí ha pasado un poco en la entrada, una cosa que le pasó varias veces a CTZ. CTZ, en la comp, y que, bueno, creo que tiene que pulir, tiene que pulir un poco. La sujeción del micro. Tiende, o sea, CTZ hace dos cosas con el micro. O lo coge por debajo como un ramo de flores y se lo pone así como con desgana. O lo coge bien, como lo tiene ahora, por debajo de la cápsula, bien cogido. Pero se lo pone enfocando a la perilla y un poco bajo. O así, o así. Pero lo suyo es que la parte de arriba de la bola, que es la que capta el sonido, esté enfocada en tu boca, directamente. Que haya una dirección directa. No que te den la perilla. Tiene que mejorarlo porque aquí ha entrado y se le ha escuchado horrible al principio. En el fondo del mar existen tipos de monstruos que no conocen. No sé, no sé si vos conoces el fondo del mar. Yo sé que lo que vivís en el fondo del underground. Porque estaba donde no querían estar un par. La presión no me afecta, llego al mainstream rapeo genial. Sí, ese tú cree. El set es un barco, no es un D. No soy de Red Bull ni de Urban Rooster. Soy de London Freestyle y les guste en contra de usted. En el mar me siento tan acomodonado. Me tiro en el lago, me tiro el vacío y caigo inspirado. Eh, che, estoy en el fondo de mi corazón. En el fondo del baño y su pasión. Gracias por dejarme este vitón. En el fondo me encuentro. En el fondo estoy. En el fondo vivo. Porque el fondo soy. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué capacidad tiene este chico para rapear tan bien, tío! Es que rapea muy, muy, muy bien. Y la forma de construir que tiene es mucho más propia de cuando escribes una canción que no de cuando sueles competir, sobre todo en batallas, ¿no? Y eso... ¡Dos, uno! ¡Ey! ¡Momento, momento de la clase! ¡No importa el tipo de base! ¡Dicen Jesús, Cristo renace! ¡Dicen CTC! ¡Cómo lo hace! ¡Cómo lo hace! Parece de ACDC. Nunca pude ir a la ACDP. Rapeo y me las clavan en el HD. ¡Eh! Soy el underground. Check out. Soy el underground. Best young. Este te rapea la cadena suelta. Estoy de vuelta. ¡Estoy de vuelta! Estoy de vuelta. Estaba apagado, pero estoy de vuelta. Solitario, escondido en mi barrio. Ahora FMS me encuentro de fiesta. ¡Eh! ¡Eh! Hay pudros como yo lo sé. Hay muchos como hoy lo ve. Hay demasiado, se venden en internet. Con esos propósitos bajitos. Me ten un poco de ondamito. Que para eso se hizo el micro. Me pega, resisto y resisto. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Sí! Convicto, perdónito, convicto. Me hago esto de un distinto. Era chico, estaba en el distrito. Casi que con conflicto. Si no hacía esto, delinquía, delito. Pude salvarme gracias al mito, al micro. Perdón, perdón. También pude salvarme gracias al mito. Confedamos cuando éramos pibitos. Éramos así, éramos chicos. Ahora el escenario es tan grande. Ahora sí que somos mitos. Yo no quiero ser leyenda. No juego ni participo. ¡Oh! ¡Escúchima! ¡Una más! No juego ni participo. ¡Oh, yeah! Todo el tiempo yo me anticipo. Y aquí me recuerda infinito. Infinito a... ¿Cómo se llama? A Paco Amoroso, tío. La forma de rapear de aquí me recuerda infinito a Paco Amoroso. Pero montones. Yo no quiero ser leyenda. No juego ni participo. ¡Oh! ¡Escúchima! ¡Una más! Yo no participo, yeah. Todo el tiempo yo me anticipo. ¡Mah! No existe otro como este tipo. Cualquier tipo de equipo. Quieren que yo sea su equipo. ¡Ah, es muy bueno este chico! ¡Chek this! Rapea muy bien, tío. Rapea muy bien y rapear es muy importante en una batalla, tío. ¡Wow, yeah! Vamos con Dries. ¡Chek this! 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 ¡Dos! que agarro el micro, sí, sí, yo rapeo bajito, marca patentada, me llaman y me dicen soy el mito, bla, sí, sí, sabes muy bien lo que hago porque tengo muchas cosas pa' decir, va me turiasta y rapea sobre mí porque tenías demasiadas cosas para decir, no te acases viola de que yo te conozco, de que éramos dos enano y que los dos éramos así, lamentablemente yo ya estaba terminando la escuela y vos estabas empezando en el jardín, sí, sí, no me mientas, M.I.T.O la fucking leyenda, M.I.T.O si tienes la capacidad para los dos raperos hacerlo mierda, tú te sientes que podés hacerlo pero lamentablemente no puedo seguir tus reglas, yo tengo demasiada capacidad, soy la última pieza y se cae el shenga, wow, wow, le doy para que tenga pa' que agarre, para que lo agarre y que lo barre, wow, demasiado jevereja pa' que me sale doble H pa' que empache y pa' que narre, wow, dicen que tienen todas las cosas que dicen pero la verdad nos llevan en la sangre, estos raperitos prototipos yo exploto el micro me dicen que soy el dueño del cypher, wow, wow, es increíble, es increíble la capacidad que tiene para meter contenido coherente todo hilado con métrica a una velocidad tremenda, eh, M.I.T.O tiene una capacidad de dicción y de ir hilando todo, hostia, es muy heavy, eh es muy heavy, tiene una velocidad de procesar sus ideas y ejecutarlas limpias sin titubear, increíbles, eh, sí, sí, hostia puta, debe ser muy listo este chaval, eh por favor, díganme quién le enseñó, no fue 1-7-1-4, no fui yo, pero está bien leíste alguna explicación yo no hago un video tutorial, yo te lo hago en vivo porque tengo demasiada razón tengo demasiado valor, así yo les doy esto dentro de calor, hueso muy bien, muy bien los dos minuto a sangre chetis muy bien los dos, sí señor perdón, 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 pero mi voz se pone alta, la situación de esta secuencia me tiene la conciencia harta, porque hacen la batalla cara aún más barata, Urban Rooster no se dan cuenta que están perdiendo plata, sí, ¿por qué carajo la hacen al final? porque abro y cierro el show, soy daño colateral, saber volar, hacerlo en la ciudad sabiendo que es una conciencia y algo se te va a impregnar, tan malo estés bien, recién interactúo, recién no estoy haciendo verso, te lo prendo fuego, te lo juro, esprintando y saltando el muro haciendo versatilidad, cosa que no hizo en ninguno, bajo y subo, reanudo, el camino flashan conmigo, riman conmigo, jóvenes bambinos, van dos tiros, su rover de Niro a punto de entrar en el casino, te puedo asegurar que el futuro es mío, perdóneme, pero te robo el eslogan, pasa que estos rapidito prototipos son de joda, no innovan, ponen arroba, arroba y en el río va a van y la roba, se me sacan la joroba, no me jodan, no me jodan yo mejoré desde pendejo, por eso te juro que no me quejo, tengo los dos huevos llenos porque me hicieron esperar pero sigo demostrando ser muy bueno, si así la vuelo que minutazo mito niño, que minutazo mito niño Tiene que ser jodido, pero yo nunca lo he vivido eso, pero como participante de una FMS por ejemplo, tiene que ser jodido ser uno de los que por ejemplo está en el descenso o ya está en una época de su carrera en la que ve que empiezan a decaer un poco las cosas y tal y estar ahí en el banquillo viendo a los dos niños estos que ni siquiera tienen garantizado estar el año que viene a FMS y ver ese nivelazo de ambos y esa manera de rapear y envidiarles cosas, de decir hostia, que envidia que estéis en un momento tan bonito de vuestras carreras todavía, tan al arranque, con tanto talento Tengo tranquilidad como un cypher en el barrio, entro con un arma como si yo fuera un mercenario Tardaron tanto en ponerme en el escenario, no solo son malas personas, también malos empresarios ¿Cómo van a tardar tanto? Yo rapeo y te espanto, creo que encanto, las manos las levanto Dicen que estás haciéndose, te perdiste el encanto, yo creo que jamás tuve tanto Ey vos, ¿qué estás diciendo que son muy buenos? Para mí son, me respeto, son rellenos Dale, seamos medio serio, casi me patino, hago un paso y encima te parto al medio Eso es freestyle, eso es freestyle, no decir una que trajo de su casa Lo que pasa que en las plazas dejaron de pensar en freestyle cuando vieron la gracia de la masa Así es fácil, así es fácil, yo sigo siendo el mismo guacho que perdía el classic Así es fácil, con el facu y el maxi, quiero un Audi, aunque tengo un solo Audi No te respondo porque no me pinta, soy de escenaficación más grande del freestyle Todo lo contrario a un deportista, saquen la planilla y voten como unos artistas Quiero un Audi aunque solo tenga un Audi, tío Qué hijo de puta, tío, qué envidia, tío, tener tanto talento tan pronto de esa forma tan evidente, tío Un Audi, un auricular Cuánto talento y cómo disfrutamos los viejos Mira, Papo, mira, Papo, estoy seguro de que debe estar enamorado de FTC Pero 100% seguro, ¿por qué? Porque una de las cosas que más ha destacado a Papo en su increíble cambio de nivel para bien Y en su mejoría como freestyler y competidor Es esa ambición de realmente hacer arte encima del escenario y no competir tanto Sencillamente si puedes ganar haciendo arte, bien, pero si vas a perder haciendo arte, mantener el arte Y esa proyección artística de las ideas que busca cuando improvisa Papo Es exactamente el mismo modus operandi que tiene ZTZ Tienen voces distintas, tienen formas de metriquear distintas Tienen caracteres distintos, aspectos distintos, personajes distintos Pero a un nivel esencial creo que ambos buscan un poco lo mismo Entonces yo creo que en ese sentido Papo se tiene que sentir muy representado Y tiene que tener mucha envidia por lo joven que es, lo pequeño que es Y lo mucho que tienen por delante ZTZ en ese aspecto Y por eso creo que alucina muchísimo Y para mí también, quiero decir Yo como fan del Free, más allá de los análisis de juez y tal Lo que a mí me gusta más del Free a un nivel personal Es esa ambición de proyectar arte Y los freestylers artísticos son siempre los que más me han gustado ¡Uno! Check it out, CTC El momento en el que pensé Era en una fucking PC Pero en la calle salí, me animé Era con el HDR Hace poco equipo con SLR Siempre siendo los mismos Siendo que todos por la boca cierren De la ferré, de la ferré A esta mierda más ferré Estaba medio perdido Pero por eso me entré Guacho de Volvira Fe Dejo adiós con sueño sin sueño y mañana hay café No sé cómo pero yo lo volví a hacer Con el Pacha es una conexión Parecemos hermanos Que hace tiempo nos conocimos Viajamos lejano Creo que es como si sintiera tus manos en mis manos Vamos y abrazaríamos el mismo precioso dorado Yo también me trago Porque soy humano Yo también la cago Pero me rehago Siempre me desarmo Soy de las tierras del bardo Tengo mi vida totalmente consentida con lo que respaldo ¡Uh! Jamás me trago que a darle bien Soy una pelota represent Oh yeah La nota es del 0 al 10 No plaza de cable Brother pónganme 100 Pónganme 100 Me sienta también las nalkes y iré a los pies Antes estaba descalzo Antes andaba en el tren Pero ahora ando Con gente que siempre admiré Mirame mamá y decime Que si termina el secundario lo logré Soy tan fan de este chaval Soy tan fan de este chaval Qué talento Qué manera de trabajar las barras Qué manera de dejarte caer al vacío Y tener tanto que decir Rapeándolo tan bien Qué barbaridad En mis manos Cómo se abrazaríamos El mismo presión En ese traba Y fijaos Sí Porque soy humano Reitero El uso de los silencios El hacer micro barras cortitas Dentro de un mismo patrón Rellenar el compás con un montón de golpes Las variaciones de flow De tono El delivery El control de su propio personaje Este chico tiene muchas cosas A un nivel muy, 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 muy avanzado Para lo joven que es Para el cero tiempo que lleva compitiendo en la élite De verdad O sea Puede parecer porque tiene un estilo peculiar Porque no es el prototipo de raperazo del año Que... Este chico yo creo que tiene Todas las herramientas de base Para moldear uno de los freestylers Que marquen historia de las nuevas generaciones Sin duda alguna No lo digo de broma La verdad que le falta un poco de golpe Pero es que no... No lo echo de menos Haciendo lo que hace Ahora lo tengo que ver encajar golpes también Porque eso es lo que no estoy viendo en esta batalla Que encaje tremendas hostias Creo que es como si sintiera tus manos en mis manos Como si abrazaríamos el mismo precioso dorado Yo también me trago Porque soy humano Yo también la cago Pero me rehago Siempre me desarmo Soy de las tierras del bardo Tengo mi vida totalmente consentida Con lo que respaldo Jamás me trajo que parle bien Soy una pelota represent La nota es del cero al diez No es plaza de cable Brother pónganme cien Pónganme cien Me sienta también la nalquilla en los pies Antes estaba descalzo Antes andaba en el tren Pero ahora ando con gente que siempre miré Mirame mamá y decime que si termina el secundario lo logré Y que publicazo tiene Argentina Que puta envidia de público Que siempre decís No capo eres muy nacionalista Excusas todo lo del público de España Criticas al de Colombia Al de México Al de Perú No, no bro El único público A nivel mundial Que ahora mismo a mi me parece Que es El mejor Con mucha diferencia Es el de Argentina Y le dejan seguir y todo En plan Sigue si quieres bro Está bien Pero damos el tres Dos Uno Vos también me conoces Y muy bien lo sabes Decís lo que hago Soy todo lo que hables Tenés demasiada información Debajo de tus pies Vos decidí que podés llegar Y que luego tengas nota del diez Yo mañana voy a tener que volver a hacerlo Y que la roda gira otra vez Vos no lo ves Mañana vuelvo a competir Porque esta mierda es solo una jornada Porque después una vez que te bajes de acá Ni tu sueño se te acaba Así que mejor tenés cuidado Que luego te hagan la paga Porque te dicen que sí que te ama Pero el día de mañana Luego te cagan La cosa tan clara Sí Dicen que todo no la aclara Para mí tu mentalidad De rapear demasiado equivocada Solamente estás acá Y esto es una sola jornada Deja de hablar pendejo No está la vida solucionada Todavía falta Todavía falta Sacarlos abajo la manga Porque el día de mañana Vas a tener que volver a competir Y te falta Por eso puedo yo notar Que los versos te resaltan Pero todavía no sabes Cómo hacerlo Porque no tenés todas las cartas Y dices que lo puedes hacer Pero la cosa La pelota no se mancha Yo también puedo rapear En el escenario Y tirar los yarau al pacha Porque hace mucho tiempo Que estamos rapeando La pelota mancha Seguimos los mismos jugadores Solamente está cambiando Las canchas La cancha me cae Subo al escenario Luego lleno todos los estadios Pero dicen Cómo puedo subir Y pagar romper Todos los poquín honorarios Yo diciendo Que tengo un mito Cual es el legendario Porque me dicen De que no Pero yo te puedo asegurar Que vine para lograrlo El verso lo cambio A veces me atrabo Y a veces la cago también Uy ¡Tepo! 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 Ah buenísimo mito En su línea En su línea Dice así Soy el ZZ Me subo al escenario Hablo de mi pasado Y mi presente Con actitud de engreído Corte que ahora Justin Bieber Que tiene zapatillas En los pies Y que puede vivir Totalmente tranquilo Muchas gracias amigo Vos sabés que yo te quiero Y me encantaría Que seas así desfavorecido Pero mañana Tengo que volver a competir El ascenso te juro Que está jodido ¡Uy! ¡Shit! Nuestra gran diferencia Es que él tiene Un ascenso Que lo aprisiona Yo un hobby Que me emociona ¡Ok! ¡Ok! Es que no puedo Hablamos de este chaval Hablemos de persona a persona Cuando tú mueras ¿Quién va a ser El Jesucristo tan bueno Que te perdona? ¿Quién? Mi tú Rappéo desde los 10 años Tengo 20 Y el freestyle todavía Me emociona Pero te pudo asegurar Que el estrés También se acumula En las neuronas Ok Porque Se piensan que vivir de esto Y poder lograrlo Para todos se joda Pero lamentablemente Hubo uno Que quedamos abajo Y no pudimos aprovechar La moda I got it ¿Y por qué no Una vez en tu vida No tomás actitud de rapero? Venís al escenario Y en lugar de seguir las reglas Protestás por lo que te hicieron Todos estamos en esa De querer cambiar el asunto Yo vengo acá Por diversión Vos venís acá Para ver si te da más fama Y así podés conseguir más puntos ¡Oh! ¡Mulis! ¡Oh! Nah Te pago un huevo Cetezeta Corta Ok Porque a él no le importan Los asuntos Le gustan los puntos Este es el tipo raro No le importa El ascenso No le importan Los jurados Pero al fin y al cabo También estás acá Así que seguís siendo un empleado Decidió hablar un idioma Y habló el de los factores Uy, espera, espera Que viene con actitud de villano A decirles que el jefe es el malvado Sí, soy el típico empleado Malhumorado Que viene con actitud de villano A decirles que el jefe es el malvado Vos sos el típico empleado educado Que está persiguiendo un ascenso Que en su puta vida La habrían dado No me lo dieron y lo acepto Sin embargo me lo gano Yo no dependo en mi puesto Yo sé ganármelo y ser honesto Vos haciéndote distinto Y al final sos igual al resto Esa me la dijo el niggi en la DEM Pero hagamos como que no la dijeron Mito, lo hiciste bien Yo comprendo lo que vos haces Repetir rimas de uno Con actitud pa' que las puntúen de tres Esa rima se la dijo el niggi en la DEM Estrellitas purpurinas Piensa que el mundo gira en torno a él Yo que sé Yo que sé que te dijo el ADEM Yo vengo y rapeo y me especio Y te juro que sale bien Para vos sale bien Para mí sale mal Para vos es el comienzo Y para mí es un final Porque yo vi un túnel De modo espiritual Vos sos el tercero, yo el octavo Y yo el principal Vos sos el principal Sos el principal Pero rapé emite hoy Las dudas empiezan a disipar Vos decís que sos el principal Principalmente porque tenés un streamer Y lo siguen al canal Porque siguen al canal Esa la rimaste bastante mal Yo me hice independiente y reacciono batallas Él hace plata para hacer y la flaya Hace plata para hacer y la flaya Gracias a ustedes venden la plata y se llena esta playa No sé qué flaya, es flaya del estacionamiento Para que no digas que no improviso en el momento No improvisan el momento Pero improvisando es mucho menor que pesando Así que lo siento Yo improviso también al momento Que no pienso Me libero Yo soy alma y cuerpo No tiene protagonismo Y para mí criticar y venir es totalmente cinismo Porque al final quiere el mismo protagonismo Se queja de las cosas Y sube el escenario Y siempre hace lo mismo Porque vine a modificarlo Soy tan piola que el tipo me paga por bardearlo Vine a ser bardo Vengo a irme Así que en un rato me dar Ah, sí, chabón Se está desinflando mucho en esta ronda ZTZ A la que ha tenido que escoger muchos caminos argumentales seguidos Se ha desinflado Y me puedo imaginar por el estilo que tiene Me puedo imaginar por el estilo que tiene Que justamente el 4x4 debe ser una de sus carencias heavys Me imagino que el 4x4 probablemente sea una de sus carencias heavys Porque lo estoy viendo tomar malas decisiones argumentales a menudo Un poco inseguro Se mete en jardines Luz y horario de la escena Alguien se lo puede contar Mañana le van a pagar Se suscriben al canal Mañana todos olvidan Las cosas sigue estando igual Las cosas sigue estando igual Protesté por vos Pero vos a mí me trataste mal Es verdad La cosa está igual Viniste a hacer competición Yo a darles un recital Tiempo Ok Abrazo 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 El último abrazo Ok Pues sencillamente El resultado de la batalla fue que ganó ZTZ Vale Tampoco hace falta ver la votación Porque quieras que nos da un poco igual Pero sencillamente creo que es muy importante Poner en valor Lo que han hecho estos dos chavales El tremebundo nivel que tienen ambos El futuro que tienen por delante Esperar que esto siga así Porque creo que son dos de los Futuros representantes de Argentina A nivel mundial en el free Y se va a disfrutar mucho Así que nada A seguir gozando Estos dos animales ¡Suscríbete al canal!